También, querido Douglas, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Cuéntanos, por favor. Adelante, estoy contigo. Y bien, Ariel, muchísimas gracias. Estamos en pleno Prado Paseño y vamos a consultar porque hay una gran variedad. La población está acercándose a comprar tazas, regalos, florcitas en general. Señora, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Nora. Señora Nora, ante todo, felicidades por el Día de la Madre, un poquito anticipado, pero coméntenos, vengase por este lado. Cuénteme, ¿cuáles son los regalos que se tienen y qué es lo que está llevando la población para la mamá? Bueno, sí, lo que más llevan son las tacitas, las tarjetas y también la novedad de que lo hago son los girasoles tejidos, tulipanes, dosas tejidas. ¿Usted hace estas rosas? Sí, sí. A ver, ¿a cuánto están costando estos tulipanes que son tejidos? Hay estos girasoles. A 15 bolivianos. ¿Ya? Las rositas a 10 bolivianos, los tulipanes a 10. Hay también en cinta. Hay en cintas. ¿Y a cuánto están costando en cinta? En cinta hay 15 bolivianos el girasol y las rositas sueltas a 10. Son un trabajo laborioso. ¿Cuánto tiempo más o menos le toma hacer cada una de estas florcitas? Me alisto ya para el Día de la Madre de este abril ya, tejer, hacer las cosas ya. Sí, sí, abril. ¿Quiere usted, por favor, invitar a la población a que pase y que compre un producto hecho por manos bolivianas, con muchísimo esfuerzo, pero sobre todo con mucho cariño? ¿De una mamá va a ser para otra mamá? Bueno, yo decirle muchas gracias por la entrevista en primer lugar y pedir a la población que se acerque a que han puesto el 16 de Curio y Bueno, que vengan a comprar tarjetas, regalos, tacitas. Hay de todo, hay buquets, hay de todo y también, ¿no? Yo creo que para que se conozcan el trabajo muy laborioso que es de una mujer, ¿no? Que lo hago con mucho cariño para las mamás. El trabajo en lana, en los girasoles, tulipanes, rosas, en cinta también hay. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ariel, con este informe vamos a regresar a este estudio, pero antes no podíamos dejar de lado. Aquí hay un hincha, Gualdinegro, que todavía está festejando la victoria contra el Fluminense en la pasada jornada, pero también hay que festejar a mamá, ¿eh? Sí, cómo no, sí, festejamos mañana, el 27 de mayo, Día de la Madre. Hoy se quedó festejando por su tigre y la victoria de ella. Claro, que hemos ganado y estamos para clasificarnos con lo que ha empatado, inclusive Prata y Sporting, quizás estamos bien. Es su esposa. Es mi esposa. ¿Qué le quiere decir? A ver. Muchas felicidades a mi esposa, que lo pasemos, que nos dé más vida y lo pasemos todo bien, sin nada, sin ningún problema. ¿Cuántos hijos le ha dado su esposa? Cuatro hijos. Cuatro hijos. Soy 50 años casado. 50 años casado. 50 años agradecido de tener la esposa que tiene y la madre ejemplar que está con usted. Exacto, la verdad, estábamos en la buena, en la mala, pero no salió adelante. Eso es lo importante, ¿no? Es lo importante, sí. Bien, muchísimas gracias. Con este informe, la población, como lo ves, Ariel, se va preparando para el Día de la Madre y de seguro, así como usted, en las próximas horas también, se va a trasladar a Cochabamba para abrazar y felicitar a su mamá. Todos, todos los bolivianos estamos aguardando este 27 de mayo para festejar, como se debe al ser más puro. Con este informe regresamos hasta Estudios. Gracias, Douglas, gracias. Déjalo comerse, Salteñita, al pobre amigo. Te mando un abrazo, Douglas, gracias.